Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprobre de hoy, 2 de junio de 2020. Es bien sabido que en España impera la doble vara de medir, o la ley que algunos conocen como la ley del embudo, lo estrecho para otros, lo ancho para uno. Y es que como está quedando patente durante estos últimos meses, no hay castigo político ni exigencia de ejemplaridad cuando gobierna la izquierda. La crisis del ébola fue el mejor ejemplo de esto que os cuento. Se cargó a una ministra de sanidad pese a que solo murió un perro. Ahora con un gobierno chachi progresista y con una cifra cercana a los 50.000 fallecidos, no dimite nadie ni a estas alturas esperamos que lo hagan en un futuro cercano. El vídeo de Irene Montero confesándole a una periodista que sabía de los peligros que entrañaba el 8 de marzo pero que no lo iba a decir en la entrevista, hubiera provocado con otro gobierno revueltas en las calles que dejarían lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo como un juego de niños. Y es que precisamente las personas que deberían encabezar esas protestas son todas esas empoderadas de pelo morado a las que sus dirigentes mandaron a la máquina de picar carne sabiendo perfectamente lo que iba a pasar en las siguientes semanas. En cambio, en lugar de salir a protestar contra el gobierno por haber jugado con su salud, se dedican a defenderlo y a tachar de cualquier cosa a cualquiera que proteste contra las decisiones tomadas por el ejecutivo. Pues bien, como no podía ser de otra manera, esta filtración en el día de ayer provocó que Pablo Iglesias saliera raudo y veloz a defender a su señora. Este señor, por llamarlo de alguna manera, se encuentra un poco nerviosito en los últimos tiempos porque está viendo que es incapaz de gobernar y las mentiras en las que estaba cimentado su partido se desmoronan más cada día que pasa y la filtración del vídeo de la Marquesian seguro que le ha puesto más nerviosito aún. Ni corto ni perezoso, el vicepandemia se ha asegurado en una entrevista concedida a Julia Otero en Onda Cero que la culpa de la filtración es del Partido Popular. Por supuesto, Julia como buena mercenaria de la información ni le chistó y dio por buenas las declaraciones del Coletas. Bien haría Pablito en buscar en otros lugares al supuesto filtrador. No sé, yo me inclinaría más por alguna rico taberna de estas que tanto le gustaba visitar en sus tiempos o mejor aún, algún bachoki donde las nueces las sirven bien ricas. No sé por qué me da que al PNV no le han gustado demasiado estos jueguecitos que han hecho con Bildu en los últimos tiempos desde las filas podemitas, más aún cuando están las elecciones vascas a la vuelta de la esquina. Yo si fuera tú buscaría por ahí Pablito. Pero bueno, como al parecer la defensa de Pablito no era suficiente, Irene contó también con la defensa ultranza de los lamebotas mediáticos del gobierno que acudieron al rescate de la ministra podemita. Desde Susana Griso pasando por Paco Maruenda que siempre está al plato y a las tajadas, hasta el gorila rojo de la sexta, todos restaron importancia a las declaraciones de Montero. Ferreras incluso se mostraba indignado no con las palabras de la marquesa, sino con los imaginarios ataques de la extrema derecha. Como se suele decir, en su cabeza era espectacular. Y es que esta no es más que otra muestra de que los medios de comunicación se han convertido en España en lacayos obsequiosos del infame gobierno que tenemos en la actualidad. Que no se engañe nadie, el periodismo español prácticamente en su totalidad, ha demostrado en numerosas ocasiones que está entregado a la servidumbre de una banda de totalitarios. No creáis lo que digan unos u otros, id directamente a las declaraciones de los dirigentes políticos y sacad vuestras propias conclusiones. Ah, y Pablito, tranquilízate un poco, no vaya a ser que montes otro espectáculo esta semana, como el que montaste la semana pasada con Cayetana e Iván Espinosa los Monteros. Total, si tienes que volver a Vallecas volverías encantado, ¿no es así? En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.